...principio, que ahora lo pasó mejor. ¡Ya está conviviendo con su novio! ¡Ay, vení! ¿El novio vino? ¿Es el chico que vino acá? No sé si es el mismo. Sí, sí, jugaba al rugby. No, chicos, el rugby Andrés Gardarelli fue el que vino acá. Bueno, miren lo que dijo Dalma. ¿Qué? Dijo, mi papá es un poco más celoso que mamá, pero está contento porque es una persona que me cuida y que está todo el tiempo pendiente de que no me falte nada. Está bien. Bueno, en esta hora... Ah, porque ya leí una nota con Matías Martín. Primero en el programa de Matías Martín. Sí, ahí dio la nota. Estoy de novia hace dos años y estamos conviviendo hace muy poquito. Estoy muy feliz. Él es el mejor del mundo. Al principio empezamos los dos diciendo qué onda esto y estamos muy bien. ¿Y sabe qué? Esto es divertido. Son parlitas. El productor de cualquier cosa me dice que cortala. Pero es divertido. Los regalos excénticos que le hizo Maradona. ¿A quién? En la vida de Dalma. A ver, por ejemplo... Dice que un día ella se mostraba que amaba a los delfines. Sí. ¿Entonces qué dijo Maradona? ¿Qué compra un delfín? Bueno, ellos tenían una casa quinta, no recuerdo en dónde. ¿Era moreno puede ser o está inventando? Sí, sí, la casa quinta. Entonces dijo, voy a hacer una pileta para traer el delfín. Entonces cuando ya veía como todo, loco, que se empezaban a hacer todo para traer los delfines, dijo, papá, me gustan los delfines verlos, pero no tenerlos acá en casa. Y menos mal que le dijo eso. Y la llevó ahí acá, la costa. Y que eso es el mundo marino. Y no le quería comprar. Exactamente. Y un día parece que llegó tarde a la clase de teatro. Y entonces... Le dijo, ¿dónde está el edificio? Averigó el precio que te compre el edificio. Así no tenés que viajar. Dice que la sorpresa más linda fue a los 12 años. Ella vio un auto en la calle y comentó al pasar... ¡Qué lindo auto! Como yo te digo, qué linda la torta que hiciste ahí. ¿Cómo? ¿Qué me hizo? ¿Qué? No digas. Porque el otro día, para mi cumpleaños, vos me hiciste la torta. Sí, la torta que pidió. Yo le dije a Ariel, qué linda la torta de su tía. ¿Y qué hizo Ariel? Soy como Maradona, pero más humilde. Puedes regalar una torta, no un auto. Bueno, no importa. No, 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 no lo escuché bien. Este, dijo, qué lindo auto ese. Ya, perfecto. Y ya nos dijo, qué lindo auto. Y salió el otro día a la calle y estaba el auto para... Pero 12 años no lo puede manejar. 12 años. Y bueno, pero se lo manejaron a la madre. Ella seguro que dijo no. Chicos, y lo último, lo último. Por ahora, eh. Guillermina, por ahora, porque tenemos más y tenemos más antenazos. Guillermina Valdez.